¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He visto el romance entre la playa y el mar Entre la playa y el mar Pero dime tú, corazóncito mío Paso el día pensando en ti, el sueño mío Se queda el recuerdo para cuando me vaya Que nuestro amor se quedó entre el mar y la playa Pero me queda el recuerdo para cuando me vaya Que nuestro amor se quedó entre el mar y la playa Pero dime tú, corazóncito mío Pero dime tú, corazóncito mío Pero dime tú, corazóncito mío Solo, 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 solo y triste me quedo aquí En esta playa Pero dime tú, corazóncito mío Solo, solo, solo y triste aquí En esta playa Se queda el recuerdo ¡Sí! Me interesa, chicos!